¡Hola! En este video les voy a mostrar zapatos para otoño-invierno. Miren qué bonitos. Azul marino con negro y los detalles en dorado y las uñas rojas. ¡Qué bonito! Miren con unos leggings. Las botas no pueden faltar. Miren qué padre. Y bien cómodas. Con jeans. Miren estas. Un color muy bajito. ¿Qué tal? Para las que queremos aumentarnos la estatura, pues... Miren qué padre. Estas botas. Se aumenta la estatura sin cansarnos. Botines. Miren qué curioso. Aquí tiene otro color. Lo demás. Pues el negro. El negro es el que más se usa, ¿no creen? Miren estos. Color claro, con café, con jeans. oscuros. Con cintas, tacón. ¿Cómo tiene aquí donde termina la cinta? Se ve bonito. ¡Ay, qué tal! Miren estos tenis. Muy modernos. El pantalón con cíper a los lados. ¡Ay, las botas negras! Vean. Estas son arriba de la rodilla. Muy bonitas. ¿Qué tal? Botacafé con cíper. Negra. Estas son de ante. También un tacón muy cómodo. Café. Vean el tacón. Bueno, tiene tacón y plataforma. Pero miren ya puestas. Bueno, te levanta cuántos centímetros. Y bueno, lucen muy bonitas. Algo más cómodo. Más chaparrito. Miren estas. Negras. Con cíper. Cortitas. Botines. Colores como miel. En color gris con jeans. Tiene destapado los... Poquito los dedos. Ay, qué curioso estos. Miren. Bien originales. Guau. Botines. Que no... No todos quieren los negros. También les gustan colores. Como este. Que combinan con los negros. Y se ve padrísimo. Eso sí. Un tacón bastante grande. Pero también trae... Pero también trae... Plataforma. Ay, bueno. Para las que no se quieren cansar nada. Pero miren qué curioso el tacón. Negros con detalles dorados. Con jeans. Bien cómoda. Estos también están cómodos. Tiene tacón, pero están muy cómodos también. Con jeans. Tono claro. Por favor, que nadie te vaya a pisar. Que este color... Se le nota todo. Pero se ven hermosos. Ay, miren estos negros. Se ven muy cómodos. Y muy bonitos. Miren todos brillositos. Aquí tiene un detallito. En el zipper. Miren estos café. ¿Ya tienes tu favorito? Es color café. Color claro. Color negro. ¿Cuál te hace falta en tu closet? Miren aquí con doble cinto. También muy cómodos. Con jeans negros. A ver. Que tuvieras que escoger uno de estos. ¿Cuál escogerías? Mucho depende en la ropa que tienes en tu closet, ¿verdad? Para hacerle combinaciones bonitas. Los que me imagino que piden casi todos, pues son los negros, ¿no? Pero ya si tienes los negros, empiezas a jugar con más colores, a combinar lo mejor estos o cuáles. ¿O prefieres los negros? ¿O prefieres los claros? Qué bonito es combinar la ropa. Miren estos negros. Ay, qué bonito con estos detalles. Ando en la nieve. Para el frío. En verde. Miren. Botines negros y bolsa café. Y jeans. ¿Qué tal? Botas largas. Pero qué curioso aquí. Espero que te gusten mucho. No.